Muchos comunicadores dominicanos están, si se quiere, no en buen ánimo con el artículo que acaba de publicar Oscar Medina bajo el título de nacionalistas de porquería. Y yo pudiera perfectamente incluirme entre esos nacionalistas de porquería de los que está hablando o a los que se refiere Oscar Medina. Y en estos 10 minutos vamos a hablar un poquito de eso, precisamente del peligro que encierra que República Dominicana tenga un debate maniqueísta entre nacionalistas y críticos de la postura nacionalista. Oiga bien, o sea, lo peligroso que es. Porque ese tipo de debates es propio de una sociedad racional que se enfrenta a un enemigo barbárico. Un enemigo que es el vecino que utiliza la parte racional que tiene precisamente para instrumentalizar la barbarie. Haciendo eco de aquella frase del filósofo alemán Walter Benjamin, que planteaba que existía una relación directa entre civilización y barbarie. a un punto en que no se podía concebir que la civilización significaba ausencia de barbarie. Pero haciendo un ejercicio de otredad tan criticado en estos tiempos, podemos decir que de aquel lado el vecino no tiene esa crítica. Y ya el simple hecho de que el vecino no tenga una crítica, si se quiere, revisionista de cara a su postura con respecto a República Dominicana, les da una posición de ventaja. Pero tiene que venir la civilización, sin dudas, más avanzada que en este caso la Dominicana, a hacer un ejercicio, si se quiere, filosófico, crítico, racionalista, de qué tan prudente, pertinente es nuestra postura nacionalista. Y eso es un peligro, eso encierra un peligro muy grave, porque de cara a un enemigo que no está actuando bajo un basamento racionalista, cuando tenemos a un Jimmy Cherisier Barbecue que dicen medios internacionales, no nosotros, o sea, medios internacionales citando a Barbecue dicen que él dijo que el terror se apoderará de una región, de su país, Dalma, si no me equivoco. En fin, oigan, ¿en qué términos habla Barbecue? Y aquí tenemos al hijo de un archiconocido, ya difunto periodista, César Medina, tildando de nacionalista de porquería a todo aquel que actúa con suspicacia en torno a lo que está ocurriendo del otro lado de la frontera. O sea, yo quiero que usted me diga a mí, cuando usted ha escuchado una persona nacionalista decir, los voy a quemar, vamos a descuartizarlos, vamos a impedir categóricamente que entren todos y cada uno de los vecinos. No, lo que él llama nacionalista de porquería no es más que todo aquel dominicano que mira hacia Dajabón, hacia Elías Piña, hacia Pedernal y se dice, Blanca, ¿y qué está pasando aquí? ¿Y qué relajó este? ¿Y cómo es posible? Se dirá ese nacionalista de porquería, ¿cómo es posible que los agentes de migración sean totalmente irrespetados por estos elementos? ¿Cómo es posible que en nuestro propio país, esta minoría, entre comillas, no respeta ya a los agentes de migración? Y hablé de un video, hasta le hice un comentario de un vecino dándole un tubazo a un policía. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos si un inmigrante ataca a un policía? Bueno, a ese inmigrante le va a pasar lo mismo que le va a ocurrir a cualquier ciudadano norteamericano que agreda a un policía. Pero si aquí ese pobre policía se hubiese defendido, lo hubiesen etiquetado, señalado como un racista. Sí, porque hasta de eso se indignan ellos, y tengo que decirlo susurrando, racista. No, de eso lo hubiesen acusado. A ese pobre policía dominicano que se ve en un video recibiendo un tubazo de un haitiano y que no desenfunda su arma y no lo somete de muy mala manera para evitar un mal mayor hacia él como individuo. A ese nivel estamos. Yo le pregunto a Oscar Medina si ese policía que se contuvo era un nacionalista de porquería. Y yo le pregunto, bueno, ya no le pregunto, porque indefectiblemente todo aquel que haga una crítica, oigan bien, todo aquel que haga una crítica en torno a la frontera es un nacionalista de porquería. Se pretende con esa retórica no muy cara, por no decir barata, manipular socialmente a todas las voces críticas que se oponen a una narrativa sospechosamente complaciente por parte de los medios de comunicación. Así que, por ejemplo, esta reacción que vi en redes de Elvin Castillo al respecto cuenta con todo mi apoyo, porque yo también cuando vi ese artículo me indigné. Y yo espero que por indignarme Oscar Medina no me etiquete de indignado de porquería. Ahora bien, queda claro que Barbecue tiene su agente de relaciones públicas en República Dominicana y disculpen la cacofonía, y esa agente de relaciones públicas no es otro más que el propio Oscar Medina. No puede ser, oigan bien, señores, no nos podemos dar el lujo de tener un discurso crítico en torno a la postura nacionalista, porque eso nos fragmenta, eso nos divide y nos coloca en una posición de desventaja de cara al vecino que tiene una postura monolítica en torno a República Dominicana. Son muy pocos los vecinos que reconocen en este país el salvoconducto y la vía de escape para la desgracia que habita de aquel lado. Déjenos sus comentarios en la sección para esos fines inmediatamente debajo de la descripción de este video, esto es impolíticamente correcto, y el otro canal de Aneo Di Santos, suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. De todo esto, con lo que más se contribuye es básicamente con compartir estos contenidos en todas sus redes sociales siempre que lo entiendan interesante. Y yo vuelvo a decir lo de siempre, estar hablando de corrupción, operación aquello, operación lo otro, le hizo un daño a este país, porque el verdadero problema de este país no es otro más que precisamente la crisis migratoria, lo que está ocurriendo en la frontera. No me voy a cansar de repetirlo. Lo que ocurre en la frontera entre República Dominicana y el vecino es un asunto que pone en peligro la existencia misma de este lado de la isla. Por eso es el tema más importante. Por eso el debate de la corrupción debería estar ahora mismo relegado a un tercer plano. Y el foco nacional de todos debe estar descansando estrictamente sobre el tema migratorio. En pie para el próximo. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con lote don. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Vamos!